Música Rostros con lágrimas, dolor, tristeza, angustia e indignación se reflejaron en los familiares, amigos y compañeros del empresario de transporte Carlos Andoni. Sus empleados se mostraron tristes por el último adiós de Moncho, así es como le decían por cariño. Nosotros tenemos mucho tiempo de trabajar para él, igualmente para sus hijos y créanme que nos da mucho pesar porque pues él ha sido un excelente patrón con nosotros, nos ha apoyado en las buenas, en las malas y pues nos duele mucho la muerte de él, pero esto así es y hay que seguir adelante. El presidente de la Asociación Nacional de Motoristas Profesionales de Honduras, Asomopro, indicó que Andoni fue una persona humilde e inteligente. Carlos Andoni se conocía como el profesor, un hombre que todo el mundo lo daba a profesor, a profesor y a ser profesor, entonces le decían el profesor. ¿Pero por qué lo dice el profesor Carlos? Porque él decía que nosotros habíamos más que él, humildemente, pero un hombre muy inteligente, un hombre que hizo nomás la primaria, pero un hombre que tenía una inteligencia para expresarse, salió adelante como negociante, como comerciante, pero valió la pena. Mi familia me lo está pidiendo. Mi familia me ama, yo amo a mi familia, tengo mis hijos, tengo 12 nietos que necesito verlos crecer y estamos temerosos, estamos temerosos porque no es fácil, no es fácil dejar uno a su familia. Voy a sentarme con mi familia, analizar la situación porque también se teme por nuestra vida. También el dirigente transportista Nelson Fernández se mostró preocupado por la situación difícil. Un hombre dedicado al servicio y al trabajo, su vida y su familia, le duele a todo San Pedro Sula, no solamente el rubro de transporte, estamos consternados y la verdad que estamos preocupados todos. Por su parte, el director regional de INSEP, Francisco Alvarado, destacó la labor que hizo Carlos Andoni en el rubro de transporte. Además, indicó que su famosa frase quedará en el recuerdo de todos. De las frases de su profesor no le faltaba, pero él era una persona muy dinámica, muy amena y lo mejor que tenía, tenía un ton de gente y un corazón para sus agremiados y sus compañeros del rubro de transporte. Según el portavoz de Fusina, se conoció que Andoni sufrió amenazas a muertes en el pasado y que las autoridades ya tienen en su poder videos de cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen. Se ha estado analizando la escena del crimen, cómo sucedieron los hechos, una cronología, se tenía información que individuos ya le estaban dando seguimiento al representante del medio de transporte. Posteriormente, ellos, después de que impactan sus armas, detonan sus armas en contra de la humanidad de él, salen huyendo de la escena y hay algunos videos que pueden ser de mucho apoyo. Sin duda, la muerte de este empresario del transporte viene a opacar la situación de paz y de seguridad que ha mencionado en muchas ocasiones el presidente Juan Orlando Hernández. Y lo único que exigen sus amigos y familiares es que se haga justicia y no quede en la impunidad. Este fue un reporte hecho en cámaras por Dennis Abrego, Román Paz, Noticiero Campus Televisión.